Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, aquí estoy preparando el directo de esta noche y quería comentaros una cosa que me estáis preguntando desde hace tiempo, ¿no? Hace nada estábamos hablando de que hay rumores de que la serie de Salome en Netflix va a tocar el tema de Rocío Jurado por supuesto, todo con el beneplácito de Rocío Carrasco, supuestamente todo y que había gente que había visto que habían grabado la estrella de Rocío Jurado en Miami, ¿no? La realidad está en que todo esto llega en un momento muy feo en el que Mediaset acaba de confirmar vía promoción el programa de Jorge Javier Vázquez, que ha sido ya finalmente aprobado y eso significa que la fábrica de tele vuelve a Telecinco Me da mucho miedo el ver que la fábrica de tele tenga tanto poder y me da mucho miedo ver que al final el hecho de que las últimas elecciones salieran como salieran hicieron que la fábrica de tele no haya podido salir por la puerta de atrás como estaba previsto, ¿no? Ya sabéis que incluso Sánchez pidió que volviera Jorge Javier y que estaba lleno de profesionales todo lo que tocaba el presentador, ¿no? O sea, estaba diciendo de una manera directa de que tenía que volver la fábrica de tele tenía que volver Jorge Javier y finalmente con ellos está llegando otra vez el ruido Espero que la serie de Netflix que se estrenará en septiembre no traigan más historias de Rocío Carrasco en más manipulaciones de la historia de Rocío Jurado y espero también que la vuelta de la fábrica de tele no traiga más dolores de cabeza a los famosos que han sufrido, y es la palabra sufrido, el acoso total por parte de una productora que no tiene, digamos, dos pies de cabeza más que enriquecerse a costa de jugar sucio, ¿no? Ya lo estamos viendo en las redes sociales como están hasta controlando la información que se está manejando entre las productoras o del mundo de la tele, ¿no? Comentad, opinad, suscribiros, qué papel tienen estos dos en la serie de Netflix Supongo que pronto lo sabremos porque la serie de Netflix se va a estrenar sobre septiembre o así y veremos si esto que se está comentando de los testigos que vieron grabar cosas sale a la luz, ¿no? Comentad, opinad, suscribirse, beso enorme, chao, chao Comentad, opinad, suscribirse, beso enorme, chao